Música Hola que tal cami y gente, bienvenidos de regreso a Hollow Knight Esa serie en la que se me olvide lo que estaba haciendo Así que me vengo a... Básicamente a comprar todo lo que pueda comprar la Sly y ya Eh... no sé... Ahora ya tengo mi duda, si vengo por aquí para acá Que hay, hasta el principio del todo Hop, hacia acá, y ya estaría Creo que por aquí fue donde llegué, verdad? Pero creo que habían partes donde no podía acceder antes O sí Vale, y a donde yo quería ir ahora era a cañón nublado Que a cañón nublado sé que me faltan cosas por revisar Entonces dije, ya que vamos a ir a Boca Sucia, aprovechamos de ir a cañón nublado Y tal Eh... se me hace tan raro venir por aquí ahora que tengo tanto poder Eh... hoy va Vale... Hasta pareciera que supiera que esto estaba aquí La furia de los caídos, a ver que dice acá Y si seres superiores, estas palabras son sólo para vosotros Eh... no ocultéis vuestra auténtica forma en nuestras tierras Dejad que admiremos vuestra majestuosidad Ya que sólo de este reino podrán surgir seres como vosotros ¡Ulala! No se ve que eres poeta Vale, eso es por aquí ¿Y por acá qué hay? A ver... está acá, está acá Ah, vale, aquí fue donde... ok Aquí fue donde tal ¿Dónde tal qué? No sé, pero aquí fue Vale, pues creo que era solamente eso lo que había de interesante por aquí Ahora me devuelvo Ah, tupísimo hacia el otro lado Creo que esta ruta usualmente es hacia el revés Pero como dije, va, voy a ir a cumbre de cristal Y sabía que de cumbre de cristal podía llegar hasta ahí Pues dije... no, no me lo creo ¡Ajá! Se logró ¡Ajá! ¡Hijo de puta! ¡Uh! Lo logré Es un crack Vale, ahora de aquí para acá Eh... sé que estoy al debe... Uy, va, espérate Sé que estoy al debe con ir al... Espérate, no, aquí abajo que hay Primero que nada, vamos por parte A ver, planificación de hoy día Quiero ver si puedo completar la mayor cantidad de partes del mapa que me falten por el estilo Es decir, como tratar de cerrar todo y poder ver todo el mapa y ya por fin O sea, me estoy estresando, me pone... me da ansiedad, gente Me da ansiedad ver el mapa con cachitos así de que aquí arriba me falte Que si... que si por acá, que aquí están jardines de la reina, que ese nido profundo Entonces quiero ver si puedo completar todas estas zonas en el capítulo de hoy Ya veré después como lo iré resumiendo Pero quiero hacer todo eso ahora y ya right now Así que eso va a ser Primero que nada, completamos aquí cumbres de cristal Yo creo que después de esto ya no hay vuelta atrás, ya no hay nada ¡Cállate! Por cierto, voy a creer que hoy día en la mañana Hacía un frío Pero un frío esto que... Me dio resumiendo porque iba a dejar a mi madre al trabajo en la mañana Y... el auto tenía una capa de hielo O sea, no, no es cachita, no, hielo Tiene una capa de hielo totalmente ¿Pero qué? Y íbamos casi justo de tiempo así que bueno, como pude Agua caliente Nunca se le echa por cierto a los vehículos cuando están fríos Porque el cambio de temperatura abrupto te puede romper lo que es el vidrio El parabrisas o cualquier mierda de vidrio en general Y... Ya pues esperamos ahí un rato, yo que sé, calefacción Después están con un pañito, dando calor y tal Ahí arriba ya lo puedo subir, hijo de perra Mira, mira, cagón Ah, por cierto No sé si... Tengo que mencionar que mejoré al final del último capítulo Después fui a mejorar el aguijón Que recuerde bien Fui a mejorar el aguijón Así que está... Está topísimo ya Ahora que me acordé del aguijón fue por eso Porque estaba tratando de matar cosas ¡Eh! Volvamos por nuestro abuelo por tu revancha, cagón Hijo de perra, hijo de perra Hostia, espérate Vale, hijo de perra Vale, hijo de perra No sabía que tenía que revanchar con este sujeto, la verdad Eh... Por cierto, otra cosa El tema de la sobrecarga Eh... Sí, sé que se puede hacer Alguien me dijo Que... Pero puedes poner tu moleto y el tema de la sobrecarga Vio como... A ver... Sí, sí, lo tengo claro, pero... ¡Eh! Muesca Guau, muesca, no Eh... Fragmento de masca de vasija de máscara No sé cómo se llamaba esto Vale Pues... Mira, no tiene ni puta idea captar aquí Y sé que se puede hacer, pero no me gusta ¿Por qué? Porque tengo entendido O... Según me contaron por interno La... Al hacer la sobrecarga Que sería... Aquí, yo por ejemplo Me puedo quitar... Eh... Esta mierda Y al quedarme una muesca disponible Podría ponerme hasta esta de coste 3 Por ponerte un ejemplo cualquiera Me podría poner esta misma O... Bueno, cualquiera en realidad Pero el tema está en que Yo lo... Al ponerla... De hecho, ya lo hice Mira, fíjate Aquí puedo ponerme... Eh... Eh... Ta 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 Acá por ejemplo ¿Viste? Me voy a poner y esto sobrecarga Pero ¿Qué pasa? Que yo al tener esto Tengo entendido que las... Los enemigos... Como que me vuelvo más frágil Básicamente Me vuelvo mucho más frágil Y los enemigos que me quitarían 1 de vida Me quitarían 2 Ahora imagínate Los que me quitan 2 Me quitan 4 Se duplica el daño que recibo Entonces es como un... Eh... Te dan poder a... A cambio de tal y cual Así que no sé si conviene tanto O... Si vale la pena, la verdad Pero bueno, ahí está Voy a subir por aquí A ver qué hay por este ladito No sé, ahí está Es la sobrecarga del juego Que no me termina de convencer Y no me gusta tanto, la verdad Hay que conjugar con mucho más precaución En general, viste Hay 2 de más Está acá Aquí tenemos más mierda de esta Unirica Soska La recolectamos Y a ver qué tal A ver... Decime algo, cagón Eh... Soska Dice... Luz desviada Energía contenida Uh... Listo ya No tiene más palabras para ofrecerme Bueno, así que eso Eh... Por eso no me termina de convencer El tema de la sobrecarga La verdad es como un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Pero al revés Creo que tendría que hacer un... A ver, espérate Llego así como... Soska Sí, sí, llego ¡Ajá! Una oruguita Quita cagón Quita cagón Vale Y nos devolvemos ¡Hostia! Epa, a ver... Ahora creo que me quedaba venir por aquí arribita Exactamente A ver qué hay Espero que haya algo interesante Por cierto, eh... Sé que tengo que romper el último sello Porque sinceramente Nido profundo me da Un miedo increíble Así que... Lo estoy dejando para el final Si por eso quiero completar Como el mapa de todas las zonas Primero Para después ya haber Netamente Nido profundo Y... Olvidarme de que existe Pero es que Nido profundo Me da fobia Que de verdad No... No es juego Me da miedito Y... Quiero hacer que por aquí Con permiso Toma Con permiso A ver... Vale... Creo que ahí no llego con tal y cual Tenemos esto Y creo que a ver que... Asustar a este y que se... ¡Oh! ¡Cristalízate! Ahí está Acá 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 A ese para afuera ¿Y tú qué me tienes para ofrecer? Él va No sé qué hay aquí Quiero saber A ver por aquí ¿Llevo? Sí, llegaba perfectísimo Vale, por aquí Aquí hay algo Corona de... Hallownest Uy va, espérate No me acuerdo de haber venido nunca por aquí Me logra ¿Y aquí qué hay? Inspeccionamos Mineral pálido Wow Pues... Interesante, la verdad No te lo voy a negar Un mineral pálido Y eso me falta un poquito más Y consigo lo que es para... El... Para mejorar el aguijón definitivamente Vale, tengo esto por aquí Creo que puedo saltar de por aquí Hasta la cumbre de cristal Y devolvérmelo Si yo me tiro por aquí abajo ¿A dónde llego? No... Wow Oh Ok, nos vamos Adiósito que les va a ir bonito Eh... Ahí se ve un poco mejor ya lo que es cumbre de cristal Pero... Vale, ¿por dónde más me falta haber venido? Es que... es que nido profundo Uff, me da quito nido profundo Es que te lo juro Yo creo que voy a ir a tirar por... Jardines de la Reina De bloquear el mapa de esa zona Y... Estaríamos al otro lado, la verdad Si que voy a ir a... Estación de la Reina Y... Oh, espérate, no Aquí... Al... A tal y cual ¿Cómo se llama? No me acuerdo A Sendero Verde Llevo a Sendero Verde Que hay una zona por la que... Que llevo queriendo ir desde... Creo que el capítulo 5 Y todavía no puedo ir Vale A ver, es... Bajar por aquí ahora mismo ¿No? Y tirar a topísimo hasta la izquierda Pues por aquí, por acá Y hacia acá Yo quiero llegar... Hacia... Aquí, bajito Es una más abajo Por acá Por acá Por acá No, mierda, por aquí no ¡Qué tonto! Es por aquí Ahora sí Ahora sí, que sí Ahora sí estamos hablando de hecho A ver qué hay por aquí Qué tanto... Misterio Hay por estas tierras Hasta acá Hasta acá Hasta acá ¿Por qué suena así como...? A ver, espérate, espérate, espérate ¿Por qué de repente suena la música de acción aquí? Perdón, esta cosa por favor Ya está A ver, de aquí Para acá, ¿cierto? Está acá A la concha Este... Voy a morir aquí un par de veces Estoy convencido de eso Vale, vamos a ver ¡Uno! Aquí Está acá Esperamos aquí, nos cargamos Está acá Aquí Saltamos largo Y aquí hay que esperar a que estén como los dos a una altura tal ¡Hora! Bueno Me sirve Me curo un poquito Miramos por ahí Vale ¡Zasca! 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 ¡Y ya estaría! Vale ¿De aquí qué? Estaca 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 ¡Taca! ¡Taca! ¡No! ¡La concha! Vale Llegamos igual A ver si voy a parar con uno de estos Muchas gracias por darme tu energía A ver Suimos ¿Y ahora qué? Aquí si meto un topísimo para allá Aquí estamos A ver qué hay del otro lado Hello, ahora Hello Hola Soy yo Cuchurrumín Espera, ¿de qué otro huevo podrido? Creo que los huevos podridos no los he usado en... En... Vete tú a ser Nunca he usado un huevo podrido aquí Básicamente porque no he abierto la puerta que me permite usarlo, así que... XD Ep Banquita Aplastamos la rajita Y... Vemos el mapa Oh yeah ¿Y aquí qué hay? ¿Quién está aquí? ¿Quién vive aquí? ¿Quién os...? ¡Eh! Tú eres uno de los sujetos que me enseñó a los traer en Zasca Oh, un visitante ¿Qué te trae por aquí, pequeña larva? Quizás, como yo, tienes un gusanillo de descubrir nuevas cosas Soy Xeo Y en otra vida fui maestro de aguijones Sí, mi única meta era ser más fuerte y perfeccionar mis habilidades con el aguijón Pensaba que era lo único que me... Que me deparaba la vida Pero ese sentimiento se diluyó con el tiempo Ahora busco una nueva vocación Algo que me llegue al alma y me haga querer avanzar Por eso paso la mayor parte de mi tiempo aquí recluido Tratando de dominar el arte de la creación, la pintura, la escultura Esta disciplina me hace disfrutar de otro modo Hmm... No pareces muy conmovido por mi relato ¿Buscabas a Xeo, el maestro de aguijones? ¿Has venido a aprender un arte del aguijón? Te lo enseñaré si insistes ¡Eh! Por supuesto Muchísimas gracias maestro Namasté Uy, va, espérate ¿Cómo? ¡Eh! ¡Eh! Clevoncio de froncio Gran corte Mantén X para concentrar energía en el aguijón Suelta el botón sin mantener pulsado Arriba o abajo para realizar gran corte Osea, básicamente Eh, muchas gracias Y bien, mi obra te conmueve Esgrimir un aguijón Esgrimir un pincel No son realidades tan distintas Cortamos a través de nuestro mundo Para poder descubrir Todos sus secretos Pero por ahora No tengo nada más que enseñarte El camino que te aguarda Solo puedes verlo tú Buena suerte Vale Vale Eso es todo Y no puedo apretar ni arriba ya ¿Cierto o no? Ok Pues muchísimas gracias Por enseñarme su aguijón Eso te gustó porque a mi me encantó Uy va Casi caigo en la espina en la concha Vale, a ver si podemos subir Vale, por aquí abajo Jardines de la reina Explorar Como si no era un mañana Vale, aquí puedo seguir hacia acá En su momento no vine Otro huevo podrido Que no usaré para nada Que los huevos podridos sirven para... ¡Eh, Cloth! Tanto tiempo Oh, pequeño guerrero Entonces, ¿también tú vienes a ponerte a prueba contra esa tribu de traidores? Son un grupo mortífero que se esconde en estos claros Me habría ido bien a alejarme de ellos Pero tus acciones me han enseñado la verdad Tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos o nos derrotarán Si ambos lo conseguimos, podemos intercambiar historias de nuestras aventuras Eso sería algo que me encantaría ¡Por cierto! Espérate, un momento Eh, mantente con vida, amigo mío No importa lo que busques Seguro que esta tribu no se tomará nuestra intervención a la ligera Vale Está... De... El otro día está habiendo un video sobre el... ¡Ah! Con que aquí aparecen esas mierdas ¿Eh? Mierdecilla Mierdecilla Que ya sé cómo enfrentarte, hija de puta Está habiendo un video sobre... Sobre... Hollow Knight Y... Lo que indica la... Depresión Ha sido bastante interesante Nota de la vena car Espérate Y me gustó mucho Y fue como... ¡Oh, wow! ¿Pero qué? Y... Ahora no me acuerdo de una mierda que haya dicho el sujeto del video Pero... Me acuerdo que me gustó Y me... Le encontré total... Toda la razón Y le encontré toda la razón en su objeto O sea... Me dijo como... ¡Wow! Yo quedé como... Patirifusho Por lo menos... Otro menos... La concha Uno... Dos... Y ya estaría... Lo mato de tres golpes Facilísimo... Eh... Mapitas... Banquita... Y ya estaría... Me... Me gustó la verdad que muchísimo Totalmente recomendado Que era como Hollow Knight... Hollow Knight... Uy... Hollow Knight... Hollow Knight y el tema de la depresión Y yo quedé como... ¡Wow! Si es cierto... Si... Espérate... ¿Puedes escucharlos primero? Aquí... ¿Acaso no es este lugar más enigmático? Tantos descubrimientos aguardando a ser descubiertos... Estábamos a punto de partir a pesar de no ser capaces de ponernos de acuerdo con la dirección... Ha dado lugar a una especie de discusión entre nosotros... Deberíamos dejar de reír por temas tan insignificantes... Pues para mí... ¡Hornifer, amigo mío! Tanto tiempo sin ver... ¿Has oído hablar sobre la reina de Hollow Nest? Aparentemente estos jardines fueron su lugar de retiro... Ahora está lleno de tipos malvados... Y cubierto por vegetación frondosa... Por inhóspito que sea... He disfrutado mis viajes por aquí... ¿Quieres ver que me he esforzado? Ok, por supuesto... Dame el mapita... Muchísima gracia... Bueno, entonces me pareció muy buena la analogía que hacía el compañero... Con respecto a... A la depresión en Hollow Knight... Y yo que como... Yo quedé con cara de tonto... No, lo siguiente... ¡La puta madre! A ver... ¿Se saltaron o no? Al parecer no... Y me... Fue como que me iluminó... Y era... Como que tengo ganas de jugar este juego a cada rato... Y decir... ¡Sí! ¡Mira mamá! Soy ese... ¡La puta madre! ¡Sasuka! ¡Sasuka! ¡La concha! Otra vez... ¡Hijo de perra infinito! Vale... Apegamos... Apegadito a la pared... ¡La puta madre! ¡Planta de mierda! ¿Algo abrió eso? No sé el qué... Pero algo abrió... Vale... Por aquí para acá... Algo tuvo que haber abierto esa mierda... Pues... Al parecer por el lado de Yes... Ya anduvo en su momento... ¡La puta madre! ¡Ay! No... A ver... La concha... A ver... Tú para afuera... Tú para acá... Tú para acá... Y tú para acá... Ok... A ver... ¿Dónde estamos llegando? Por favor... Por favor amigo mío... Decime dónde estamos llegando... Vale... En teoría por aquí hay una banquita... Toma tú... Toma tú... Toma tú... ¿Dónde está la banquita? No... No la veo... A ver... Bajamos... ¡Jop! Muertísimos... Vale... Ok... Ok... Me está dando un poco de miedo... No te lo voy a negar... ¡Eh! Gio... Listo... Se me fue el miedo... Se me ha ido totalmente... El mecho... Vale... Estamos por aquí... Fuá... Después para subir todo esto... Vete tú... Eh... Uf... Hostia... Espérate... ¡Ay! La concha... Qué puto asco... No me lo creo... Y aquí no estoy llegando... A ver... Como que hay un poco de muchas arañas por aquí... O me lo parece a mí... Una araña pseudo garrapatas... Vale... Espérate... Antes que nada... Y después que todo... ¿Dónde estoy? ¿Y por qué estoy aquí? Bueno... No sé si a dónde tengo que ir... Pero... Ya que estamos... ¿Hola? ¿Y tú qué eres? Fabricante de máscaras... Wow... Hmm... La criatura lleva una máscara... Un rostro... En Hollow Net... Algo difícil de descifrar... Puede ser... Algo muy difícil de poseer... Un rostro... No es una bendición que hayamos recibido todos... ¿Pero tú haces algo interesante o no? Eh... Por este reino sin rostro... Debo proveer... Una máscara... Un rostro... ¿Necesita uno? ¿No? Para ilustrar... Para concentrarse... Pues... Aquí está el sujeto a la máscara... No sé qué relevancia tiene para la trama... Pero... Bueno... Me da puto asco... Pero ya que estoy aquí... Creo que voy a terminar... El sendero verde... Uy... El sendero verde... No... Esta mierda... La concha... Pero por ahí... Deja de salir... Por... Que siento que me está... Siento que la araña está en la puta pantalla... De verdad... Voy a terminar golpeando la pantalla... Y voy a romperla... Un momento... ¡Oh! Casi... Casi... Eh... Poco se habla... Reflejón hija... Vale... Pues ya que estoy aquí... No era mi intención venir por acá... Pero bueno... A ver... Sé que por aquí... Debo estar cerca del sello... A romper... O no... Ahí está el sello... Estoy relativamente cerca... No te lo voy a negar... Bueno... Vamos a romper el sello entonces... Cambio de planes... Sé que el video me va a quedar un poco largo... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? ¡Hostia! Puta madre... Lo que pegan esas cosas... Más bien lo que aguantan... Los hijos de perra... Vale... Me quiero curar... Si no te molesta... A ver... Estoy teniendo un miedo increíble... Por favor... ¿Por dónde estoy viniendo? Ya me perdí... Ya me perdí totalmente... Ay... ¡Ah! Sonidos de mierda... Por aquí arriba... ¡Oh! Listo... Eh... Creo que estoy llegando donde tengo que estar... La última... La última... Mascarita... Vale... Poblado distante... Vale... Me dice que hay unos ciervos caminos para acá arribita... Vale... Tengo... El presentimiento de que si me caigo por ahí... Llego a la cresta del mundo... Abajo... Y... No quiero... No... No me apetece... Ay... Por favor... Quiero hablar con alguien conocido... ¿A ti no te mire, Daniel? ¿Dónde estamos? Nunca he estado en esta estación... Me da la extraña sensación de que estamos en peligro... Déjame que te lleve a un lugar seguro rápido... A mí también, lo siento... Pero... Pero te tendrás que esperar, hijo mío... Tendrás que esperar... Listo... Tenemos ciervo camino... En caso de morir... Puedes aparecer en algún lugar... Espero... No tenemos banca... Así que... Bueno... Será... Era aquí... ¿Dónde tenía que entrar? Creo que había un lugar aquí... Aquí está... ¡Hola! Espero que no haya nadie... ¿Hola? ¿Hola? A ver... Escuchamos a ver qué me hice tú... ¿Qué me hice? Saludos... Pareces cansado... Siéntate y descansa... Me da miedo... Somos amigos... Te doy la bienvenida... Siéntate y descansa... Eh... No sé... No confío... Pero hay una banca y puedo... ¡Ay no! ¡Puta madre! ¿Hola? ¿Hola? Ayúdenme, por favor... No... Se me están acercando... ¡Me van a hacer cosas por el popó! ¡No! ¡Me van a meter el dedo! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Hostia! Eh... Creo que ha sido el sexo más rare... De toda mi vida... ¿Qué fue eso? ¿Puedo ver? A ver... No... Estoy como sote la concha... ¿Puedo salvarme de alguna manera? ¡Permiso! ¡Quiero salir! ¡Spameando botoncitos! Puedo apretar todo... Y ya algo va a funcionar... Vale... ¿Por aquí qué hay? Bien... Ahí hay una cosa que reluce... Y si reluce... ¡No me la concha! A ti no te quiero para nada... Pues... Creo que esta cosa... ¿Esta cosa cómo la puedo matar? Eh... No sé... Paso... Eh... Espérate... Por aquí... Ahora puedo venir a la cosa que reluce... Apuesta con un puto sello de mierda... ¡No! Es que los sellos de marico... No sirven para nada... Pero... ¡Eh! Aquí otra cosa... ¡Ay no! ¡Ay qué puto asco! Dios... No sé si este yo valió la pena el susto... La verdad... Me... Me dio puto asco... La concha... La concha... ¡Hostia! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta y cinco minutos! ¡La puta madre! Tengo que pasar por aquí si o si... Mal de cabana... ¡Hijo de puta! Esto es personal hijo de puta... ¡Esta mierda ya es personal! Me he ido acá... Hay osito... ¡Ja ja! ¡Hijo de perra! Aquí nada, nada... Yo voy pegando como si no era mañana... Atentos... A ver por aquí que hay... Siento que voy a morir en cualquier momento... Vale... Ok... ¡Hijo de puta! ¡Hostia puta! Vale... Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo... Taka y Taka, ¿cierto? Listo, Taka... Por aquí... Taka... ¡Ay coño! ¡Qué puto asco! Me está dando un ataque de fobia increíble... Estoy... Me estoy desconcentrando mucho... Me está dando un miedo que no me lo creo ni eso... Tú no eres, ¿verdad? ¡Ah sí, si eras! ¡No! ¡Otra de estas mierdas! ¡No! Prefiero quedarme con el Gio... ¿Por qué tiene que ser puerto entre todos? A ver, acércate... Vale... Y aquí... Pues para abajo, ¿no? En algún punto tiene que haber algo para curarme, digo yo... A ver, veo luz... ¿Esto es una banca de verdad? Sí... Muchas gracias... Vale... ¿Dónde estamos? Por favor... La concha... Ah, vale... Que estamos aquí dentro de tal... ¡Uy va! Espérate... Es que me faltó... Me faltó un lugarcito... En tu corazón... De explorar... Así que... Yo no me voy de aquí sin explorar todo... Ya que estoy... Me aguanto un poquito más el miedo... El grito de miedo... Y... Lo termino de explorar todito... Por aquí arriba... A la conchita... Esta mierda... ¿Vale? No... Lo pasamos... A la mierda... Olvídame... Aquí... Inspeccionamos... Una figura durmiente y hace sobre el pedestal de piedra... ¡Farska! Y estaría... Por fin... El último sello... Lo hemos... Lo vamos a romper... Lo vamos a romper... Ahora... A ver... Tú, hija de puta... ¿No te puedes venir a dormir en un lado más tranquilo? Ah... Pregunta, hija de perra... Toda la mierda... Ya, ya me aburrí... Te lo siento... Te quiero... Te quiero... Te quiero mucho... ¿Verdad? Me concentro... Hay que absorber mi alarma... Y ya está... Lo siento mucho... Llevo casi una hora grabado... Ojo ahí... Y ya sé... ¡Pup! Y la última mascareta se ha rotado... Podría ir a... El huevo negro al tiro ya... La verdad... Me hace ilusión... Creo que voy a ir... Ah... Qué emocionante... Algo tiene que pasar ahí, ¿Verdad? No me... No me recuerdo muy bien... ¡Eh, Hornet! Amiga mía... Hola... Has matado a la bestia... Y te dir... Y te diriges al objetivo... No habría evitado que esto pasara... Pero... Me ha dolido no hacer nada... ¿Qué? Podrías pensar que... Soy inestable... Pero... No es así del todo... No elegimos a nuestras madres... O la circunstancia de nuestros nacimientos... ¡Uy va! Tú naciste aquí, Hornet... ¡La concha! A pesar de todos los males de este mundo... Me alegro de que me diera la vida... Eh... Es una gran deuda que tengo pendiente... Solo al dejarla marchar... Y hacerme con el peso del futuro en su lugar... Puede empezar a pagar mis deudas... ¿Que te vas a quedar así como la reina de tal y cual? Déjame ahora, fantasma... Permíteme un momento a solas... Antes de que esta... Alcoba... Se convierta para siempre en un santuario... Uh... Hornet... ¿Con qué tú hay viejas aquí? Pequeña perra... Eh... Pues nada más gente... Yo creo que lo voy a dejar por aquí... En lo que yo bajo... Me ocurre y tal la mierda... Aquí mismo... Así que... Nada... Un like, una comentada, una suscripción y una compartida... Se agradecen... Y nos vemos pronto con... Más... ¡Adiós! ¡Adiós!